Nueva polémica del presidente electo de Estados Unidos. Este es el tuit con el que Donald Trump pide que se paralice el contrato con la firma Boeing que fabrica un nuevo modelo del avión presidencial por su elevado coste. Que se cancele la orden, dice Trump en Twitter. Boeing está construyendo un nuevo 747 Air Force One para futuros presidentes, pero los costos están fuera de control. Más de 4.000 millones de dólares, añade. Ya frente a varios periodistas, insistió en que le parecía un costo ridículo, que estaba de acuerdo en que Boeing ganara un montón de dinero, pero no tanto, dijo. Por su parte, en un comunicado, la firma aeronáutica indicó que actualmente está en vigor un contrato por 170 millones de dólares vinculado con el desarrollo del nuevo avión presidencial, una suma que, según Boeing, será utilizada para ayudar a determinar las capacidades de esta compleja aeronave militar para cumplir los requerimientos únicos del presidente de Estados Unidos, dice el texto. Mientras que los portavoces de Trump dieron a entender que la cifra incluye la fabricación de dos unidades del avión presidencial y el gasto para el programa de investigación y desarrollo. Medios locales apuntan que los dos aparatos tienen un costo de 6.650 millones de dólares, por lo que se desconoce cómo ha podido llegar el magnate a la cifra de 4.000 millones de dólares.